Hola, una semana más. Aquí estamos en la finca San Miguel de la Orotava para compartir con todos ustedes una hora y media de televisión de proximidad. En este tiempo intentaremos hacer repaso a lo que ha sido actualidad en la isla de Tenerife durante los últimos siete días. Hoy este editorial será breve pero intenso. Hoy ponemos la luz roja de nuestro semáforo a una costumbre carnavalera y muy chicharrera, la de la LGTBI-fobia presente en muchas letras de distintas murgas heteronormales. Este año han sido los componentes de la murga Triqui-Traques los que, según los colectivos de Tenerife, fomentan la transfobia en una de sus letras. En la tertulia de Canal 10 hemos hablado con el gerente de una de las asociaciones que no solo está molesto con la letra, también con la pasividad del Ayuntamiento Capitalino, a quien exigen medidas para que esto no vuelva a producirse. Escuchamos a Charlie Marrero, gerente de Algarabía, pronunciarse al respecto. Una vez más ponemos de manifiesto desde la asociación Algarabía que el carnaval de Tenerife necesita espacios libres de LGTBI-fobia. Es una manifestación más de la necesidad de tener formación con las murgas y con el resto de agentes que participan en esta fiesta importante para Tenerife. Y creemos fundamental que la institución pública tiene que poner cartas en el asunto, pues viendo y siendo mucho más consciente de la necesidad de formación, siendo mucho más consciente de la necesidad de ver esas letras previamente y que la sociedad de Tenerife y el propio colectivo LGTBI se merece de una vez por todas, pues este respeto hacia la propia inclusión, hacia el propio reconocimiento de los derechos humanos. En la jornada de este jueves, Triqui Traques pedía disculpas, pero es que esta semana el colectivo trans hace otra denuncia en las islas. Un paciente de La Palma denuncia que en el Servicio Canario de la Salud su sistema informático y algún que otro médico considera una enfermedad el transexualismo. Luego conocíamos que el doctor en cuestión es candidato de Vox al Senado por la isla de La Palma y que según quien denuncia, ni siquiera miró a la cara al paciente durante la consulta. Nosotros también le hemos pedido opinión sobre esto al gerente del colectivo Algarabía. En cuanto a las últimas declaraciones, a las últimas noticias del síndrome del transexualismo, pues creemos que también es una manifestación más del que el sector sanitario, sobre todo para las personas trans, es uno de los más castigados. Creemos además que la consejería debería ya puesto cartas en el asunto con un expediente informativo, pero también creemos que tiene que ser consciente de que esto simplemente es una punta del iceberg, una de las tantas discriminaciones del colectivo trans dentro del ámbito sanitario y que es ahí donde tiene que empezar a radicar su energía con el protocolo que tiene que activar ya de una vez, que tiene que nombrar a las personas que faltan y el gobierno de Canarias pueda aprobar esa ley que ya se hacía el trámite, la inscripción en el trámite ayer y que podamos por fin respirar y empezar a tener conciencia de toda la necesaria implicación de toda la sociedad canaria para cumplir con los derechos humanos del colectivo LGBTI. Y para finalizar debemos mandar un mensaje a los planificadores de la movilidad en Tenerife. Escuchen bien, lo del tranvía a los rodeos ni es prioritario ni es decisión única de los laguneros, será una superinversión insular en la que todos los del norte, los del sur y los capitalinos deben pronunciarse. Es curioso que aún no se tomen medidas como el carril Busbao hasta el aeropuerto del norte o solucionar el embudo de Padre Ancheta. Ahí sigue la rotonda de las Chafiras o el colapso de la mal llamada autopista del norte. El tren en esta isla no es viable, las guaguas sí. Nos estamos fijando en Tizza y en cómo parece que el mal funcionamiento de este servicio, el de transporte en guaguas de Tenerife, es intencionado. Así comenzamos esta edición número 18 de la tertulia de Canal 10 Televisión. Nuestros tertulios toman asiento y arrancamos. Pues aquí estamos, una semana más, sentados en nuestro set, que nos preparan maravillosamente como siempre nuestros amigos de la finca San Miguel. Hoy estamos en nuestra casa del norte con muchos asuntos que abordar en esta edición número 18 de la tertulia de Canal 10. Vamos a saludar a nuestros contertulios. Hablamos con Lázaro León del Partido Socialista. Lázaro, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te subrayé en el guión aquí en rojo. Muy bien, me asusté muy bien. ¿Te gustó? Asusté muy bien. Saludamos a Zayda González del Partido Popular. Zayda, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mira. En azulito, qué bonito. Estás en azul. Y hoy saludamos por primera vez en la tertulia de Canal Díaz y estamos encantados de hacerlo a Valentín Correa de Nueva Canarias. Valentín, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Y qué color le pusiste a Valentín? Verde. Ah, qué bueno. ¿Va? Verde Esperanza. Verde Esperanza. Muy bien. Eso no se pierde. Bueno, chicos, esta semana ya estamos en carnaval, todas esas cosas. Ayer casi salimos volando y sin ver más allá de dos metros, ¿verdad? Uno tiene todavía los efectos del polvo sahariano en suspensión, que por lo visto es importante para el Amazonas y, aunque a nosotros nos fastidia, ¿no? Hace que el mar tenga nutrientes y todas estas cosas y para el Amazonas es muy importante según científicos, ¿no? Así que habrá que aguantarnos con la calima, ¿no, chicos? Bueno, sabemos que, bueno, les contamos y todos lo saben que hemos estado en alerta por fuertes vientos, que han dejado numerosas incidencias, sobre todo entre el Valle de la Orotava y la comarca de Acentejo. Además, esto lo hemos sufrido con una calima que ha reducido notablemente la visibilidad. Los expertos aseguran que la calima afecta negativamente a las personas con padecimientos cardíacos, estos datos a tener en cuenta y ha habido retrasos en las comunicaciones marítimas y aéreas, sobre todo las que tenían como destino y salida a la isla de La Gomera. ¿Valoración cortita, chicos? No, no, lo cierto es que evidentemente la calima afecta a todas las personas que puedan tener, bueno, pues afecciones cardiorrespiratorias y en ese sentido, pues claro, esa tierra que te vas tragando, porque es así, o sea, ayer mucha gente se levantaba y lo comentaba, con la boca llena de tierra, ¿verdad? Con la boca llena de tierra, como si hubiéramos comido tierra, porque la cantidad de tierra que vieron con esta calima y con estos vientos ha sido muy importante. Lógicamente, el sector más afectado, bueno, pues según los datos está siendo el sector agrícola, ¿no? Los aguacateros han perdido muchísimo fruto y, bueno, pues se han visto dañadas también plataneras y papas, que vamos a ver cómo los resultados, ¿no? De hecho, aquí estamos en la finca San Miguel, en la brotada y cuando llegábamos, ¿verdad? Estaba, pues había muchas, muchos restos de ramas en el suelo y todo, ¿no? ¿Lázaro? Sí, tengo que decir que ayer, aunque hacía más, hacía mucha calima, el tiempo estaba más frío, es decir, hacía más, corría mejor el aire. Sí, era una sensación extraña. Por ejemplo, el lunes hacía más car... Oh, a mí me afectó más la del lunes que la de ayer, y eso que yo ayer, yo el lunes salí en bici, ayer salí en bici. Eso te iba a decir que tú te recorres la isla en bici, ¿no? Y te tragas un de todo, ¿no? Esa, al final, carbón... Más con mascarilla, caros, no, no, imposible, como mascarilla con la bici, pero que hacía ayer, sin embargo, el día estaba más fresquito, o sea, corría menos, más aire que el propio lunes. Eso no significa que cuando te levantabas parecía eso, ¿cierto? No veías casi nada, después ya, a medida que fue pasando el día se iba levantando y siguiendo la calima, por eso lo bueno y lo malo de los vientos alicios, es decir, empuja cosas buenas y empuja cosas menos buenas. Sí, cuando no están, empujan otras cosas. Valentín. Bueno, coincido con lo que aquí se está diciendo, un fenómeno climatológico bastante habitual aquí en Canarias, no nos coge por sorpresa, pero sí que es verdad que coincide con un ciclo muy virulento de la gripe, que también nos está afectando mucho a la población en estos días y en estos meses, y sí que es verdad que empeora la situación de pacientes crónicos, como bien comentaba Zayda, y también la afección que tiene sobre el sector primario, sobre la agricultura y la llegada de las lluvias, que en esta época son muy importantes para muchos cultivos. Este ha sido el enero más seco de muchas décadas. Es una época clave para que las lluvias hagan un efecto favorable sobre los cultivos y sobre las producciones futuras, y está retrasando mucho eso en el sector vitivinícola, el sector platanero, y es verdad que, aparte de que los insumos en la agricultura se disparan en esta fecha, que no deberían estar, con lo cual los costes de producción se encarecen. Bueno, de hecho, Asaga ya está diciendo que no hay agua, que el riego con el agua, el poca agua que ha caído en estos últimos años, pues bueno, que en verano lo van a pasar mal. Y claro, con el Teide sin nada de nieve, no se filtra, nuestras galerías, nuestros pozos, nuestros acuíferos no se llenan. Tenemos la alternativa de la depuración de aguas, pero claro, con la que tenemos armada, con el tema del agua en Tenerife, en todos los aspectos, no solo en la depuración, ¿verdad? Esto da para cuatro monólogos. Otra cuestión que ha sido noticia esta semana, es el... me encanta que lo hemos despachado rapidito hoy. Otra cosita que hemos abordado esta semana y que ha sido noticia en el archipiélago es el coronavirus. El segundo análisis al ciudadano alemán ingresado en la Gomera da positivo. Según informa el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, los cuatro acompañantes del turista infectado dan negativo en el segundo análisis practicado, por lo que se acaba su aislamiento. El único caso confirmado en todo el país ya estaba aquí en la Gomera, ¿no? Sí. Yo, antes que nada decirlo, esto es un virus, es decir, no pasa nada, es decir, si se controla en España estamos preparados para controlar esto, en Europa estamos controlando... Es verdad que no es lo mismo el coronavirus al amor que afecta en España que al amor en China, que en China está claro que la población es mucho más grande. Son muchos millones. Y la sanidad española, a pesar de los recortes de Rajoy, pues todavía puede seguir sustituyendo y siendo... No, es que verdad, controlando este tema, yo creo que la gente... Yo tengo, estoy en un montón de grupos y hay gente que esto un poco más, mandan audios que si esto una epidemia, oiga, una epidemia o una pandemia, era la lepra. Esto es un virus, tranquilidad. A ver, aquí esto es lo que tal es el pánico, ¿no? Para que estemos en estado de pánico. Que sí, que sí, pero por ejemplo, el otro día un científico lo decía y es que el sarampión, una persona puede contagiar a 8 o 9 personas, mientras que el coronavirus a 3, sin tranquilidad. O sea, y además que ya verán que el alemán pronto en la Gomera saldrá a beber cerveza, es decir, no se va a morir, es decir, es un tema de tranquilidad. Lo que pasa es que la gente, de verdad, las redes sociales son muy importantes y son buenas, pero también son malas a veces, porque es que tú empiezas a leer cosas... Y ahí hay que entonar un poco de mea culpa en el sector de los medios, que hacemos espectáculo también muchas veces. Pero por ejemplo, los medios como la COPE, la SER, oye, informan, cogen a científicos, los ponen ahí y cogen... Y eso es así, es decir, yo he tenido... La tele siempre tiene un componente de espectáculo que es inevitable. Por ejemplo, dicen, no... Y ahí yo creo que se nos ha ido un poco... Oye, es que ha tenido que salir el embajador de China a decir que le están haciendo muy bien los propios chinos, los propios niños en la escuela. Sí, de hecho, hay una campaña, yo no soy el coronavirus. Exacto. A mí que me inviten a comer un chino hoy mañana, es sin problema. Hay un porcentaje de personas que, bueno, que se consideran como dentro de la raza humana y la verdad que se le podría considerar otras cosas, es decir, ¿cómo se puede rechazar a una persona que ni siquiera ha estado en China, pero simplemente es hecho de ser chino? O sea, es una cosa absolutamente surrealista, ¿no? Es la incultura y el no ver más allá y el no saber en qué mundo vives. Efectivamente, vamos, o sea, es una cosa impresionante, ¿no? ¿De qué te aclarar? Ay, perdón. No, no, sí. Bueno, el hecho está que, cierto es que, bueno, China es un país que no se caracteriza por tener una transparencia a la hora de informar. Eso, evidentemente, da lugar a que las filtraciones, a que aquellos vídeos que hayan salido desde China, pues puedan generar una cierta incertidumbre, porque evidentemente, cierto es que puede ser un virus que puede ser perfectamente controlable, pero sí que no deja de ser, bueno, pues bastante angustiante las imágenes que sí que han salido y la realidad es que, bueno, que la escala y la proporción del virus que está teniendo en China y que provoca que una ciudad donde hay siete chinos por metro cuadrado en todas y cada una de las calles, pues ver cómo las calles de una ciudad como Wuhan están absolutamente vacías, esas imágenes que se han filtrado que dejan a la gente encerrada dentro de los propios edificios, porque recordemos que además es posible y es fácil hacerlo porque en China, en Asia, las puertas se abren hacia afuera, no se abren hacia adentro de los domicilios, con lo cual si tú interpones, impides la salida de la apertura, no puedes salir, evidentemente sí que te encierran. Eso es lo más preocupante. Hombre, yo confío en las redes internacionales que van informando y van comunicando y espero que, bueno, que se controle el virus en origen y que, bueno, que la cosa no vaya más. Lo que está claro es que tenemos un sistema sanitario que tiene unos protocolos para estos casos que funcionan. Lo que se dice en las redes sociales, lo que se dice incluso en determinados medios de comunicación que tratan esto con cierto sensacionalismo no es tal. De hecho, se ha demostrado que tenemos unos protocolos que funcionan, incluso con un celo bastante importante. De hecho, hay una anécdota que el otro día me comentaban, que se produjo en un centro de salud de Gran Canaria, que a un paciente que llegó allí con ciertos síntomas de que parecía algún tipo de gripe, algún tipo de estado febril, de fiebre, la doctora lo deriva activando un protocolo de posible al negrín. Y era un señor de nacionalidad china que llevaba 20 años aquí, que no había estado en China ni en contacto con ese país en 20 años. O sea, con lo cual demuestra que aunque pueda haber un cierto exceso de celos, los protocolos están y existen. Y funcionan. Y es evidentemente. Es verdad que comparto que lo que aquí se dice, que China siempre produce cierto halo de recelo, de sospecha sobre ese estado que normalmente actúa. Controla mucho a la población, se está implantando lo del carnet por puntos a la ciudadanía, que a mí eso aquí, a mí eso me da pánico. Y es un país que por lo menos... Porque es el control ya absoluto. Nos llega con cierto nivel de transparencia abajo. O sea, no nos transmite esa sensación, sobre todo porque profesionales que son reputados a nivel internacional lo cuestionan. Y eso empieza también a, digamos, a percibirse. Pero yo creo que desde el punto de vista de no solo la distancia geográfica, sino que nuestros protocolos sanitarios están, existen y funcionan. Yo creo que no tiene que haber tal... Creo que deberíamos tener más preocupación por la afección de la propia gripe que a día de hoy nos está afectando y que ha dejado fallecidos crónicos, enfermos crónicos que han fallecido por esa virulencia que ha tenido que el propio coronavirus. Sí, la gripe está que además... Que además que es mutuo año tras año, la gripe. La gripe como un mutuo año tras año. Es decir, el medicamento del año pasado no vale para este año. Y hay datos que son preocupantes porque muchos fallecidos han sido crónicos y bueno, enfermos crónicos de... Además hay unos datos que la gente, sobre todo la gente mayor, muere de enero a marzo, abril. Es decir, donde más muere, es decir, donde más muere gente, porcentaje es ahí. Es del invierno. Y eso que es, pues ya está. Cierto, si es época de gripe, bueno, aquí está uno medio congestionado. Yo tengo una congestión del día de hoy. Seguimos hablando de salud porque esta semana hemos conmemorado el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, una enfermedad que de una u otra manera nos afecta a todos. Esto lo saben perfectamente en el Ayuntamiento de Los Realejos. La semana pasada estuvieron en este programa dos concejalas que han preparado actividades y acciones para concienciar sobre todos los aspectos de esta enfermedad. Como bien dijiste, nos hemos coordinado entre Olga y yo para tener una serie de actividades que conmemoran esa lucha, ese día de lucha contra el cáncer, que es el 4 de febrero. Pues en torno a ese 4 de febrero tendremos actividades municipales. Tendremos el día 3 de febrero, bueno, en principio, antes de ello, ayer ya estuvimos en Radio de Iralejos con testimonios vivenciales reales de, en este caso, mujeres. Hemos tenido la oportunidad y el privilegio de tener a 3 mujeres en los estudios, bueno, 4 que entró una por teléfono, contando su vivencia, su experiencia sobre esa transición que han sufrido con esta enfermedad, con el cáncer. No solamente lo que es el enfermo, que no me gusta llamarlo enfermo, sino la persona que, bueno, que sufre esa enfermedad porque es así. Tiene que tener una lucha, despertarse con ánimo, de que nosotros las veíamos a ellas ayer y contaban su historia y eran guerreras y luchadoras, ¿no? Y levantarse con una ilusión y que todos los días le piden a Dios, pues bueno, gracias por estar aquí otro día más. Y claro, todo eso, pues nosotros queremos que ellas sean las protagonistas y que sean quienes le abren a la sociedad y les expliquen cómo es su situación día a día y que no significa que te vayas a morir, sino que tienes una ilusión mayor por vivir. Bueno, chicos, esto del cáncer es algo que, como decíamos, afecta a todos de una manera o de otra. Todos tenemos cerca algún caso, si no el propio, ¿no? Y bueno, hay mucho de estigma también, hay mucho trabajo que hacer, es lo que entendíamos también con estas acciones que nos contaban desde el Ayuntamiento de Los Realejos, porque sí hay personas que se sienten estigmatizadas, viven la enfermedad desde el dolor, desde el recogimiento, desde la vergüenza, ¿verdad? Y eso afecta mucho a la recuperación de las personas que están padeciendo el cáncer. Es importantísima la actitud que se tenga de lucha. Pero no solo la actitud, sino que además para eso, y en eso están trabajando muchísimas asociaciones, que se dedican a hacer un acompañamiento a estas personas que evidentemente el shock, cuando te detectan esta enfermedad, que es una enfermedad muy dura, no solo para la persona que lo sufre, sino también para todos los familiares y personas que lo rodean, porque lógicamente, bueno, pues todo lo que es el tratamiento es un tratamiento que es muy duro, pero bueno, por suerte, cada vez más los tratamientos van avanzando más, la investigación en estos tratamientos, pues va siendo más específico, y hace que el porcentaje de personas que superan la enfermedad vaya aumentando año a año. De hecho, nos contaban desde el Ayuntamiento de Los Realejos que lo que se trata es de enviar ese mensaje, que cáncer ya no es igual a muerte, sino a segunda oportunidad, a intentar cambiar. Claro, depende del estadio en el que se te detecte, etcétera, etcétera. Por eso la prevención, las revisiones, exactamente la prevención, las revisiones son muy importantes para coger las cosas, la enfermedad a tiempo, evidentemente no es lo mismo que allá la coges en un estadio, en una fase muy avanzada que en los inicios de la enfermedad, donde le da tiempo a la medicina a poder actuar. En ese sentido, pues bueno, pues toda la información que se pueda dar a cualquier persona, las campañas preventivas por parte de nuestra sanidad, bueno, que ya te van llamando en determinadas edades, pues para hacerte, bueno, pues colonoscopias, porque el índice de cáncer de colon es muy importante también, y la gente, bueno, pues mientras no tienes ningún síntoma, y bueno, y el cáncer, la tragedia del cáncer es que es una enfermedad silenciosa. Y los hombres, cuidado, a partir de los 40 con la próstata, también debemos de revisárnosla, que es un cáncer fastidiado. Está claro que el cáncer nos afecta a todos, me quedo con esa reflexión tuya, y yo creo que hay que redoblar esfuerzos. Cualquier esfuerzo que se haga ante esta enfermedad es poco, y es necesario redoblar esfuerzos, es muy importante la investigación, que los gobiernos apuesten por la investigación, porque es la vía para poder encontrar las curas y las mejoras en los tratamientos, y vuelvo a coincidir con lo que aquí se dice acerca del apoyo a las personas que padecen esta enfermedad. Son enfermos de una enfermedad como cualquier otra, que es verdad que ha sido muy trágica, muy virulenta, pero cada vez se avanza mucho más y cada vez es menos sinónimo de muerte y sí de vida. Entonces, yo creo que ese estigma que muchas personas han padecido, ese incluso recogimiento, esa negación, debe de... y las administraciones más cercanas, las administraciones locales, las que son capaces de estar más cerca del ciudadano, tienen que redoblar esos esfuerzos y si necesitan solicitar medios que lo hagan y que las administraciones generales les apoyen, para que las personas encuentren cercanía y apoyo, porque es fundamental, y no solo para los pacientes, sino para quienes les acompañan, que sufren un trance muy duro. Muchas veces son los enfermos los que dan ánimo al resto de los familiares, que esto es tremendo también. Es algo... Hombre, a mí me gustaría también destacar que no es nada fácil salir de una sesión de quimio o de radio y tener que cogerte la guagua o el coche y estar en la cola de la autopista del norte, o tener que venirte desde el sur hasta Santa Cruz para recibir el tratamiento y luego irte hecho polvo, fastidiadísimo, ¿no?, hacia tu lugar de origen. Quizás ahí deberíamos de humanizar un poco también, ¿no? Sí, yo creo que la gente, aparte que está claro que hay que apoyar las campañas, yo creo que con el tema del cáncer la gente está muy concienciada, es decir, Valentín ha dado una clave importante, que hay que investigar más para acabar, pero hay otra enfermedad que ya está repuntando y que va a ser... Yo el otro día hablando con un médico amigo mío, además de mi edad, me decía, oye, es nuestra generación y las que vienen detrás, tal vez de cáncer no vayan a morir, pero Dan Seymour, muera. Es decir, ya con el cáncer no está acabado del todo, nunca hay que darlo por acabado hasta que no lo acabes de verdad. El tema de la inmediatización es importante, pero después, o sea, después está la otra parte, es decir, el cáncer, bueno, pues ya más o menos lo va sobreviviendo, e incluso yo estoy convencido que vamos a acabar con él, con esa enfermedad. Pero el Alzheimer es la que va a repuntar y la que supuestamente nuestra generación y las acciones posteriores son las que van a sufrir el tema del Alzheimer, porque no hay... O sea, ya con el cáncer he investigado bastante, pero después ahora hay que empezar a investigar las otras enfermedades, llámese enfermedades modernas o como las queramos llamar, que es el Alzheimer. Es como lo que está diciendo, o sea, ahora mismo están empezando a despuntar, pues, problemáticas que antiguamente no eran... Claro, antes tampoco llegábamos a viejos, ¿no? No, pero no solo eso, sino ahora el número de niños que nacen dentro del espectro del trastorno autista es, bueno, ha ido bajando la ratio de nacimiento, es decir, antes era de 1 cada 125, ahora los datos es de 1 cada 67, y da igual, o sea, da igual de donde sea, si es primer hijo, si es tercer hijo, no importa, no hay ningún parámetro que... Si es de madre... Joven, de madre mayor, da igual, o sea, no hay ningún parámetro que sea igual, pero sin embargo, el número de niños que nacen dentro del espectro autista se va incrementando cada año, ¿no? A eso hay que echarle un ojo y estar pendientes. Bueno, pues, chicos, nos vamos al primer bloque de Publi, me encanta que hoy hemos estado en los tiempos... Seguida estamos aquí con más, en la tertulia de Canal 10.